Lo que muchos padres no se atreven a pedir, que es lo que dice la ley, es solamente una materia, dar una materia en castellano. En los centros se dan por norma todas las materias en catalán. Se dan las horas de lengua castellana, igual que las horas de lengua inglesa, pero se trata la lengua del país como una lengua extranjera, porque no hay ninguna materia que se dé en castellano. Hay algunos profes que dan la clase en castellano. Yo, desde hace unos años, pensé que iba a dar la clase en castellano y me puse a dar la clase en castellano y sigo dando la clase en castellano. Nadie me ha dicho nada. Sin embargo, eso se utiliza para cuando yo he dicho alguna vez algo. Pero si de qué te quejas si tú das la clase en castellano. Bueno, pero me quejo de que todos los cursos, todos los grupos deberían dar una materia troncal en castellano. Porque los chavales pueden saber su idioma si son castellano parlantes bien, pero sabemos todos y los profesores lo sabemos más. Y si no lo sabemos, deberíamos de saberlo. Que los matices del lenguaje, la manera de hablar más elaborada, no la aprendes en casa, ni la aprendes en la calle, ni la aprendes en los pasillos, ni la aprendes en el patio. Que es lo que te dicen en casa y hablan en castellano, en los pasillos hablan en castellano, en el patio hablan en castellano y en la calle hablan en castellano. Bueno, pero ¿qué castellano hablan? ¿O la que hace? Eso no es castellano. Entonces, una sola clase en castellano, que yo encuentro que es poco, es lo que piden los padres y lo que no se da. Entonces, pretender, como están haciendo en algunos centros, que haya unas materias en inglés. Y hay centros que se dan algunas materias en inglés. Y se está organizando para que pueda haber, por ejemplo, en cada nivel una materia en inglés. Y no dar la misma consideración al castellano, que en cada nivel haya, por lo menos, una materia en castellano. Es decir a la gente, si nosotros no tenemos problemas con las lenguas, somos plurilingües. Somos plurilingües porque damos alguna materia en inglés. Pero no estamos dando alguna materia en castellano. Y el hecho de que digan, que pretenden dar alguna, reforzar el castellano, si yo por lo que he leído era que en los centros donde haya una mayoría catalano parlante, como realmente ahora parece que han descubierto que tienen un nivel de castellano muy malo, muy justito, pues que igual habría que reforzar el castellano. Entonces, bueno, estará muy bien porque estos niños castellano parlantes podrán salir con un castellano un poquito mejor a defenderse fuera de Cataluña. Pero claro, en los centros donde hay una mayoría de niños castellano parlantes, ¿eso qué significa? Que se reforzará el catalán. Con lo cual, los niños castellano parlantes van a seguir teniendo un nivel bajo de catalán y un nivel bajo de castellano. Bueno, es otro caballo de Troya que nos quieren meter como el de la inmersión, que además hasta su nombre es una mentira. Inmersión no es. Inmersión es para el niño castellano parlante. El niño catalano parlante está estudiando en su lengua materna. Es un sistema monolingüe en catalán. No ha sido nunca un sistema de inmersión. Bueno, si pensamos, hace ya un tiempo que no se oye hablar del sistema de inmersión. Se está cambiando esta manera de hacer de la escuela por la escuela plurilingüe. Como ya nos hemos dado cuenta del engaño que suponía el sistema de inmersión, bueno, vamos a cambiarlo y vamos a enredarlos con los de la escuela plurilingüe y a decirles que, hombre, si les hace falta más catalán, les darán más catalán. Y si les hace falta más castellano, les darán más castellano. Pero es que les van a dar castellano para que tengan mejor nivel a los niños catalano parlantes y les van a dar más catalán porque, claro, los niños castellano parlantes su nivel de catalán no es bueno. Con lo cual nos vuelven a engañar. Gracias.